Y vamos a ir a una historia muy triste. Quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel en el capítulo 13 para la gloria del Señor. Samuel capítulo 13, segundo libro de Samuel capítulo 13. A veces somos buenos líderes dentro del cuerpo de Cristo, pero fuera del cuerpo de Cristo a veces somos fatales, no somos buenos líderes. A veces somos buenos adoradores dentro de la casa de Dios, pero fuera de la casa de Dios damos mucho que desear. ¿A ver, hermano? Entonces hoy quiero compartir con ustedes lo que es esta historia y cuando usted lo haya encontrado se pone en pie para reverencia no del hombre, sino de Dios, hermanos. ¿Saben? Segundo libro de Samuel son los primeros libros de la... ¿saben? Por ahí está, hermano. Ayúdenle ahí, hermanos. Segundo de Samuel 13, para la gloria de Dios. Por ahí está, yo le tengo pasada, yo lo espero, si aquí todos vivimos cerca. Y los que viven lejos tienen carro para irse. ¿A ver? Ahí anda completa la hermana, anda su hija, anda su mamá, ¿qué más puede esperar? El esposo anda, hermano, anda por Miami, ¿a ver? Ya vamos a ver transmitiéndolo desde Miami, ¿a ver? Aleluya. Pero ahorita, hermano, vamos a escuchar palabras de Dios. Amén, hermano. Dice la palabra como está escrita bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A la letra dice así. Aconteció después de esto que tenía Axalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella, Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues, por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería diferente, difícil hacer las cosas algunas. Ser, hacerle cosas algunas. No me lo descubrirás a mí. Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Axalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuérdate, acuéstate en tu cama, mira el consejo. Acuéstate en tu cama, infringe que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues, Amón, y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo, Amón, al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego las, luego la sartén y la sacó delante de él, más él no quiso comer y dijo, Amón, echar fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces, Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amón a la alcoba cuando ella se las puso delante para que comiese, a Sion de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué o a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel? Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Puede sentarse, hermano. Algo larga la historia, pero en su mente usted ya lo resumió todo. ¿Saben? Es increíble como lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. La ley de la vida es así. Si usted siembra para el espíritu, del espíritu usted va a cosechar. Si usted siembra para la carne, de la carne usted va a cosechar. La historia que hoy leemos es una historia donde comienza parte del fracaso que arrastró el dolor de un padre y de toda una familia. Hay pleitos familiares que se vuelven tan amargos y tan difíciles de resolver que hasta el día de hoy hay familias donde han habido hasta muertos entre la misma familia. Ya sea por un bien, ya sea por algo terrenal, ya sea por un abuso, ya sea, amados hermanos, por alguna herencia, pero podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es la lumbrera que alumbrará todo nuestro ser para que nosotros, hermanos, podamos ser diferentes en este mundo. La Biblia lo muestra la historia de un joven, de un joven que está totalmente seducido, atraído, siente mariposas cada vez que miraba a su hermana Tamar. Es, eran ellos increíble porque eran hijos del rey, o sea hermanos que algo estaba sucediendo en la forma en que David estaba educando a sus hijos, quizás no era la forma correcta David fue un buen líder para matar gigantes, cortarles la cabeza, pero como padre, como líder de familia, como cabeza de hogar, David fue un desastre, David fue un desastre hermanos, y muchas veces nosotros somos un desastre en nuestra, en nuestra vida íntima, somos un desastre, somos un desastre, somos un desastre muchas veces como familia, como relación entre hermanos, entre tíos, entre primos, entre ahijados, entre hermanos, entre madrastra, padrastros, a veces hermanos, es un caos, hay un maltrato, hay un abuso, y hoy estamos viendo por la televisión cuántos padres están abusando de quienes, de sus propias hijas, de sus propias hijas, vemos por la televisión hermano, cuántos hermanos abusando, violando a quien hermano, a su propia hermana, a su propia hermana, cuántos primos, sobrinos hermanos, abusando de quien hermano, de su propia familia, entonces hermanos, a veces nosotros vemos, pero a veces el padre o la madre se hace la, la del ojo pacho, lo hacemos los, como dicen los, los desatendidos, y no tomamos hermanitos lindos, cuidado a las cosas que están sucediendo frente a nuestra nariz, frente a nuestra nariz hermano, o sea, porque hermano, porque la Biblia nos relata hasta donde el hombre puede llegar, hasta donde hermano, la maldad, hasta donde el deseo del hombre es tan pero tan imponente, que a veces el hombre por cumplir su deseo, sobrepasa los límites, sobrepasa las reglas, sobrepasa malos hermanos, y los muros, sobrepasa hermano, lo que a veces la sociedad hermano, tiene por buen hábito, el hombre desenfrenado, sin la misericordia y sin la luz del Espíritu Santo, va a ser locura, va a ser locura, y hoy vemos, que dice la palabra de Dios, que Amón, se había enamorado de su hermana Tamar, y dice que la deseaba hermano, la deseaba, y dice que estaba tan poseído, que no comía, amén, no comía, estaba, estaba seducido, por ese deseo, de querer estar con ella, que no hallaba como él poder, realizar el pecado, maquinaba, se imaginaba, hermano, hacía sus planes, y no hallaba como hermano, entrar, y como hermano, asiarse de Tamar, entonces hermano, dice que él no comía, estaba triste, decaí, o sea, los demonios a él lo atormentaban, hay gente que los demonios lo atormentan, hay gente hermano, que está muerta en vida, ¿por qué? porque en ellos no mora el gozo, no mora la alegría, no mora, amados hermanos, la presencia de Dios, están cegados hermano, bajo un deseo que los está arrastrando, bajo un deseo que los va a arrastrar a la pérdida, los va a arrastrar al dolor, van a involucrar a más gente, amén hermano, un problema no solo lo va a involucrar a usted, sale embarrada su nana, su tata, sus hermanos, ¿por qué hay tanta gente hoy en la cárcel? no son pandilleros, no son pandilleros, no eran ellos los que andaban levantando la renta, pero ¿qué pasó? hubo un desenfrenado, un desquiciado, que andaba hermano haciendo y deshaciendo, y por ese desquiciado, diabólico, satánico, están arrastrados los otros que no debían nada que tener, entonces hermano, nuestras consecuencias, nuestros actos, van a influir en las personas que nos rodean, entonces hermanos, el diablo se había apoderado de la mente de Atmón y le había puesto hermano que se enamorara ciegamente de su hermana, ¿cómo dice su hermana? ¿cómo se llama hermano? Tamar, ¿era lícito eso? hermano, no, no era lícito, no era lícito, hay cosas que el hombre hace que no son lícitas ante los ojos de Dios, hay cosas hermano que a veces nosotros practicamos y hacemos que el Señor hermano no las aprueba, pero como se nos ha inflado la carne, se nos ha inflado el deseo, no se muerde espiritual y condenación eterna, entonces, y mire hermano, el hombre que no allá va a como entrarle, y de repente viene el diablo y le manda hermano a alguien para que le ayude, cuando tú quieres hacerlo malo, siempre va a haber gente que se va a prestar para ayudarte, para cubrirte, para decir, tenga mucho cuidado, ¿por qué? porque a veces el diablo siempre anda buscando a los más débiles, siempre el diablo anda buscando, amados hermanos, aquellos que están dormidos espiritualmente, entonces hermano, el hombre que estaba todo raquítico porque estaba en amos, estaba, estaba cegado hermano, entonces hermano, mire que terrible como el hombre se deja morir, como cuánta gente se está dejando morir, cuánta gente el diablo la está matando, y la está terminando porque le dice el diablo, nadie te quiere, nadie, no sos importante para nadie, y vive la gente en depresión hermano, leyendo eso hermano, leyendo esta historia, de este joven que no comía, que no salía de su cuarto, estaba en depresión hermano, y cuánta gente está en depresión, pero él estaba ahí en ese cuarto hermano, con un espíritu que lo inquietaba hacer lo malo, y cuántas veces usted ha sido seducido por el maligno para hacer lo malo, cuántas veces hemos sido hermano seducido por el diablo, para hacer el daño aún a nuestra propia familia, a nuestros propios hermanos, a nuestros propios amigos, a nuestros propios compañeros, entonces miren, viene, el diablo le manda hermano un ayudante, y le manda hermano a Jonadá, y viene y le dice, ¿qué te pasa hombre? le dice, mira cómo estás de seco, mira las grandes ojeras que tenés, le dice, mira no te han bañado, ¿qué te pasa? ¿por qué estás todo así? Confésame, ¿qué es lo que tienes? le dice, y viene hermano, y se desahogó, se desahogó, con la persona equivocada, mucho cuidado, con quien usted se anda desahogando, mucho cuidado, mira ahí está, Edwin, está Jefferson, los problemas de ellos, yo no lo sé hermano, porque usted, con quien tiene que desahogarse, es con Cristo, porque usted, que está medio tibio, usted, que está más en el mundo, que en el evangelio, ¿me entiende? y se va a desahogar hermano, con aquella, que está más perdida, que el diablo allá afuera, qué buen consejo, le va a dar, ¿me están entendiendo? tengan mucho cuidado, con quien ustedes, se desahogan, y a quienes ustedes, le revelan, lo que está dentro, de su corazón, porque muchas veces, la gente, te va a mandar, a la misma, llama del infierno, entonces, viene hermano, este con astucia, y le puso la cara de ángel, porque la gente, cuando quiere saber, tu fracaso, ponen cara de ángel, hasta te pasan, un vaso de agua, porque usted, es tanto el problema, que no puede, y siente hermano, que ya, le va a parar el corazón, calmate vos, desahogate conmigo, contá conmigo, yo soy tu amigo vos, y viene usted, en el dolor, y le cuenta, se desahoga, y hasta le dan, a ver su pañuelo, para que esté sacando, las lágrimas, pero que sucede, hermano, muchas veces, en vez de darte, un consejo, de edificación, te dan un consejo, de destrucción, dejarlo vos, le dice, vos que le estás aguantándole, yo no aguantarán, ni una de las que vos, has aguantado, amén hermano, en vez de decirle, mira oremos, ayunemos, Dios va a dar victoria, no te alejes de Dios, no hombre, no hagas ese pecado, te querés ir a chupar, tomale, aquí está una cerveza, te la voy a ir a comprar yo, para que no vean, que vos sos cristiano, amén hermano, entonces, usted busque gente, que la va a ir, hermano, que le va a dar, un buen consejo, y quien le va a dar, y quien le va a dar, un buen consejo, la palabra de Dios, ahí está el mejor consejo, viene hermanos, este hombre, y dice la palabra, que era, como era este hombre, este hombre era astuto, aleluya, y como es el diablo, el diablo es astuto, el diablo hermano, se aprovecha, de las debilidades, el diablo le dice al joven, mira tu papá te pega, porque no te quiere, tu mamá te pega, porque no te quiere, venite, metete aquí, metete a la mafia, metete al narcotráfico, metete a la prostitución, aquí mira, nos vamos a comer todo, mire, la que les presenta al diablo, y le dice, aquí en este plato, vamos a comer todos, le dice, a ver hermano, y lo que yo coma, van a comer todos, y mire, aquel dice, ah pues si, esta es mi familia, este es mi amigo, este es, no amado hermano, el diablo es astuto, y anda como león rugiente, viendo a quien engaña, porque él es el padre, y el tata de la mentira, se llama, satanás, como era, astuto, y muchas veces, la astucia, te hace pecar, no se la lleve de astuto, no se la lleve, de mamá de Tarzán, no se la lleve, de macho alfa, pecho peludo, no hermano, la gente astuta, tarde o temprano, caerá en su propia, mire, cueva, en su propio veneno, en su propio odio, en su propia amargura, en su propio, tarde o temprano, hermano, entonces este hombre, fue astuto, mandado en el mismo, infierno, usted está deprimido, y llega un amigo, a visitarle, y le dice, mira, agarremos ambiente, le dice, agarremos ambiente, loco, cambiate, le dice, bañate hombre, vamos a dar, vamos a dar una vuelta, vamos a ver a la bicha, le dice, voy llorando por una bicha, le dice, vamos allá por el salvador del mundo, le dice, vamos, amén hermano, de verdad le dice usted, entonces ahí, dice la vida, que este hombre, dice que era astuto, y como era la serpiente, que le presentó a Eva, como era hermano, dice que era más, ágil, inteligente, y astuta, que todos los animales, que estaban adónde, en el Edén, y le presentó, y le dijo, y aquella estaba viendo, como se lo echaba, amén, porque este estaba viendo, como se la quebraba, maquinaba, como, amén hermano, este hombre ya, se miraba, revolcándose a la hermana, hermano, en la cama, poniéndola hermano, como, el diablo, a veces quisiera, con cada uno de nosotros, pero, dice hermano, que estaba allá, hermano Eva, viendo, y le apareció la culebra, porque cuando usted, está sin hacer nada, el diablo, lo va a tentar, póngase a lavar, póngase a limpiar, póngase a leer la Biblia, póngase a, a chapodar, póngase hermano, a cortarse las uñas, que anda, hermano, no sé, algo haga, pero no esté hermano, con la mente, desocupada, porque el estar, con la mente desocupada, viene el diablo, te manda la tentación, te manda, escribile a tu ex, escribile, escribile a tu ex suegra, a ver hermano, metete al perfil, y anda usted hermano, como si fuera detective, en los perfiles antiguos, que diablo, tiene que andar haciendo usted, buscando lo que no se le ha perdido, no tiene que andar haciendo nada, usted, pero ahí anda el hermano, como si fuera detective, hermano, no, en Cristo Jesús, diga conmigo, nueva criatura, yo soy, denle una ofrenda, de palmas al Señor, amado hermano, entonces hermano, vino hermano, el diablo, y la puso hermano, en bandeja, la oferta del diablo, nunca van a ser, aburrida, el diablo, no te va a ofrecer, algo aburrido, el diablo hermano, no te va a ofrecer, algo, algo insípido, el diablo, no te va a ofrecer, algo hermano, que te va a producir, aburrimiento, desánimo, de caído, el diablo, te va a ofrecer, algo como el Red Bull, han visto el anuncio, el Red Bull, te da ala, dice, así es el diablo, el diablo a la gente, le hace creer, algo que no es, le da algo, que no tiene, y le ofrece un reino, que ni él mismo, lo tiene hermano, entonces vino hermano, con Adab, y comienza a aconsejar, la vida hermano, de, Amón, y le dice, mira, le dice, así está el enfermo, le dice, mire, la mentira, no es de Dios, la mentira, en ningún índole, en el cual nosotros, la apliquemos, es una fórmula, satánica, que te lleva, el resultado, al infierno, la mentira, en cualquier ámbito, en cual, no existe, una excusa, donde usted diga, miento, no, no existe, no existe hermano, si los tamales, pues son de ayer, hay que decir, hay que decir, miren estos tamalitos, los voy a dar más baratos, pero son, son de ayer, son calentaditos, ahorita, los acabo de bajar, de la hornea, ahorita, mire, hasta hace como, si está caliente, yo se lo digo hermano Rubi, porque yo, a mí, ya me han estafado, me puede dar, unas papas, me puede vender, una orden de papas, y hacen hermano, los satánicos, como si está, hasta tirando humo, hasta le hacen, uff, que caliente, esa papá, y cuando usted las toca, más helada, que los muertos, que están en amor, entonces, la mentira, en ninguna, área, en donde, la utilicemos, es beneficiosa, para nosotros, mire, y porque viene tarde, le preguntan, en el trabajo, y mire, mi jefe, le dice, uff, hasta le hacen así, uff, déjeme hablar fuerte, déjeme agua, le dice, voy a tomar agua, y ya le cuento, le dice, a ver, y se inventan, una de maquibra, que hasta de pecho, hermano, entran a la oficina, del jefe, se inventan, una amado hermano, que el tráfico, que la llanta, que el bus chocó, que se le metió, una motocicleta, que una anciana, que el policía, cerró la calle, y el jefe, luego, escuchándolo, y después, mete, a ver si hay alguna noticia, todo lo que usted, le ha narrado, nada, y que le dice, hermano, el jefe, la primera, se la cree, la segunda, ya la tercera, no hombre, vos me estás dando mentiras, mejor, esforzate, mejor, ser responsable, entonces, amados hermanos, la mentira, y el consejo, con mentira, eso no es de Dios, no hermano, hermano, este, este hombre, le dio un consejo, a este otro, hermanito lindo, que estaba todo, hermanito, mira ahí, todo, todo atormentado, y le dio un mal consejo, mucho cuidado, con los consejos, que usted anda dando, usted no ha estudiado psicología, para que ande dando consejos, no, usted no ha estudiado psicología, usted hermano, ofrezcale a la gente, la solución, y cuál es la solución, venir a los pies de Cristo, entonces, que le dijo hermano, con Adab, le digo, mira, acétele enfermo, acétele enfermo, y cuando vengan a verte, le dijo, le decís a tu tata, David, que mande, a Tamar, porque vos querés comer, de la mano, de quien, de Tamar, cuidadito, con esas comiditas, cuidadito, con esas llamadas, esas llamaditas, que le hacen hermano, tenga mucho cuidado, sepa distinguir, cuando la llamada, es para edificación, y cuando la llamada, es para destrucción, si ya te están diciendo, mandame fotos en Brasil, es que usted, no tiene que estar, mensajeando con alguien más, que no sea su esposo, y para qué, va a estar mensajeando, con alguien más, que no es su esposo, o sea, para qué, primero le van a decir, qué bonito el pelo, cómo le quedó el planchado, y usted ni se lo ha planchado, pero como nos gustan los halagos, qué bonito sus ojos, color miel, y usó más negros, que el pacún, amén hermano, me gusta su color de piel, guapa se ve, a ver entonces, ahí comenzamos hermano, a ser arrastrados, y a ser seducidos, porque la mente, es nuestro peor enemigo, la Biblia dice, mira, dice la Biblia, mira, ten cuidado, de ti mismo, porque, porque el enemigo, del cristiano, es nuestra propia carne, es el mundo, y es el diablo, esos son los enemigos, de nosotros, entonces, que le dijo hermano, acepte el enfermo, decía el pastor, que no tenías para la gasolina, que no vas a ir al cuerpo, decirle al pastor, que, que hoy vas a salir, a las 10 de la noche, de la empresa, decirle al pastor, que no puedes ayunar, pero antes con azúcar, con la presión, hasta disparada, se echaba los whisky, se echaba hermano, del tequilazo, hasta más hielo le ponía, y limoncito, y sal, y ahí no andaba pensando hermano, si tenía azúcar, elevada, baja, alta, medio, ahí se las hortaba, y porque para servirle, a Dios a veces, oímos el consejo, de aquel, que en vez de acercarnos, al trono, de la gracia de Dios, te sirve de tropiezo, para que tú, no busques de Dios, amigo, no es aquel, que te aleja, de la presencia de Dios, compadre, no es aquel, que te aleja, de un culto, de una vigilia, ese no es compadre, ese no quiere un bien, para vos, aquellos que quieren, un bien para ti, y para mí, nos van a decir, lo contrario, que nos van a ofrecer, ayuno, que nos van a ofrecer, oración, que nos van a ofrecer, lectura de la Biblia, que nos van a ofrecer, salir a buscar las almas, allá afuera, acepte el enfermo, ¿cuántos de ustedes, se han hecho el enfermo? Muchas veces, a veces el niño, mamá me duele el estómago, no quiero ir a la escuela, mamá me duele el estómago, media hora después, ya están viendo hermanos, las pistas de Blue, viendo hermanos, a la Barbie, te duele el estómago, oiga, no, dame comida, dame confle, le dijo hermano, este hombre, que era astuto, más astuto que él, le dijo, haz, de pasar, por enfermo, y se hizo pasar, la Biblia no relata, cuántos días, estuvo tirado en cama, porque el impío, no descansará, hasta, ver, su maldad, hecha realidad, hay gente, que no le da agua, hermano, buenos días, bebé, usted no le contesta, al siguiente día, qué tal, hermosura, le dice, el siguiente día, por qué no respondes, bebé, sigo esperando, no descansa, el diablo, porque debe le dar vuelta, no descansa, usted lo bloquea, desde un perfil, a los días, le escriben de otro, hermano, aquí estoy nuevamente, le dice, hasta que seas mía, le dice, amén, hermano, entonces, hermano, la Biblia no relata, cuántos días, este hombre, fingió, que estaba enfermo, hasta que llamó, la atención, del rey, y el propio David, fue, y cuando este hombre, vio, que David estaba, aleluya, en su habitación, le dijo, que quería comer, y aleluya, y vino David, bueno, está enfermo, me está pidiendo algo, pero el corazón de él, cómo estaba, estaba perverso, estaba, hermano, jugado por la ciguanaba, y a veces, hermano, nosotros, los padres, los hijos, lo hacen una, que cuando usted viene a ver, y cuándo, y dónde, y cómo es eso, que ahí está espanzona, y si yo no te dejaba salir, a la casa, afuera, y de la casa, si yo te iba a traer al colegio, si yo te iba a dejar al colegio, y cómo, le dice, cómo, porque el diablo, en un abrir y cerrar de ojo, no gana la batalla, en un abrir y cerrar de ojo, el diablo, mira, nos da, que nos da, a, que le da, diganlo, no tengas miedo, la, en un descuido, el diablo, hace desastre, en nuestra vida, en un descuido, no sé, hermano, el padre, manda a su hija, virgen, no sé, es que el diablo, no va a poner la mirada, en cualquier basura, el diablo, a usted, la anda acechando, porque usted, es algo precioso, útil, ante los ojos, de Dios, el diablo, no, no creas que va a andar, hermano, basureando, no, a la basura, ya la tiene, allá afuera, en el mundo, que la hace, como quiere, la utiliza, como quiere, el diablo, anda buscando, a los hijos de Dios, para hacerlos caer, el diablo, anda buscando, a los jóvenes, para seducirlos, a la droga, al alcoholismo, a la discoteca, a la música, el diablo, anda buscando, los hogares, buscando, los matrimonios, buscando, los noviazgos, para qué, hermano, hermano, para darle, vuelta de gato, porque había puesto, este hombre, la mirada, hermano, en Tamar, porque dice la Biblia, cuál era la cualidad, de Tamar, dice que andaba, una túnica, de qué, de colores, wow, especial, que es lo que tú andas, la presencia de Dios, que es lo que, está en ti, la sangre del cordero, que es lo que tú eres, para Dios, una joya preciosa, cuántos son joyas, de Dios hermanos, entonces, usted anda, algo diferente, que el diablo no tiene, el diablo quisiera tener, lo que usted tiene, pero no lo puede tener, por eso, es que el diablo, ataca a la iglesia, por eso, es que el diablo, manda espíritus, demoníacos, infernales, para hermanos, seducir, nuestro deseo, nuestra concupiscencia, trastornar, nuestra vista, trastornar, los miembros, de nuestro cuerpo, ¿por qué? porque el diablo, no se va a ir, a cosas arruinadas, el diablo, se va a nuestros hermanos, que cantan, a los jóvenes, que, que, que hablan en lengua, a los jóvenes, que, que danzan, el diablo, se va hermanos, a las ancianas, que se guardan, para Dios, de repente, el que vende, mata niños, bien sorriente, con hermanas, bien sorriente, como el diablo, novedad hermanos, el diablo, cara de caballo, no anda viendo, usted tiene 65 años, el diablo, no está viendo, si mi mamá, hermano, ahí me está viendo, el diablo, de repente, le manda ahí, hermano, algún subicho, ven hermano, si, como el diablo, no anda viendo, mírele usted, aquí no hay bastantes años, de estar sin esposo, no se siente sola, hace años, murió su esposo, no se siente sola, usted, que le puedo ayudar, a poner ahí, un clavito, después, anda poniendo el clavito, donde no es, hermano, amén, hermano, amén, esto es para entendido, amén, entonces hermano, porque, porque el diablo, lo que quiere es defraudarnos, como quedamos después, avergonzado, utilizado, machacado, como el bagazo, de la vaca, amén, como quedamos después, lastimado, nuestra honra, o sea, no hay honra, ya no hay, como levantar la cara, si el diablo, ya te la, entonces hermano, la cualidad, de esta mar, era joven, era hermosa, era virgen, aleluya, y que dice, la palabra de Dios, que nosotros somos, vírgenes, prudentes, amén, hermano, la hermana rubia, y es una virgen, hermano, los que hemos venido, a los pies de Cristo, nos guardamos, para Dios, esperamos, que nuestro amado, venga, esperamos, amámonos, que nuestro esposo, con quien nos vamos, a ir a cazar, aparezca en la nube, y que no nos haya, todo trasteado, ahí Dios está, si el diablo, si hermano, si el Señor, viene y la haya, toda trasteada, porque la Biblia, dice que son, cinco vírgenes, prudentes, y cinco vírgenes, insensatos, entonces dice, la palabra de Dios, que llega, aquella joven, inocente, a veces pecamos, a veces, pecamos, porque sabemos, que no debemos ir, y usted va, no, si no, yo puedo, dice usted, yo puedo, dice, yo puedo, voy a ir, y usted sabe, que va al matadero, y usted va haciéndose la puerta, y el Espíritu, no vaya, no lo hagas, regresate, no, hasta paga taxi, no le duele gastar, hermano, no le duele, no le duele, porque al hombre, para pecar, no le duele gastar, no le duele invertir, pero traerle a Dios, le trae hermano, cinco centavos, un cuarto de dólar, el más mojoso, y aún el corazón, le va a palpitar, no entres, le dice, no entres al motel, le dice, no entres, no entres, hasta le tira al hermano de cabeza, para que no lo vean, amén hermano, y Dios siempre lo ve, hermano, Dios siempre la ve, por más colcha, que usted ponga dentro del motel, por más que usted se bañe, y diga, mi esposo no me va a sentir, que he estado con otra, puede ser que el terco de su esposo, no se dé cuenta, que usted se ha devanado con otro, pero el ojo de Dios, lo está viendo todo, y delante de Dios, estamos al desnudo, ¿cuánto glorifican a Dios hermano? Y sabe que esta palabra, Dios en la madrugada, me la estaba revelando, en la madrugada, tres de la madrugada, el Espíritu hablando a mi vida, porque esta palabra, es para mí primeramente hermano, si usted no la quiere agarrar, no la agarre hermano, entonces hermano, mire, mucho cuidado, porque a veces, hacemos estrategias, que no son buenas, este hombre se hizo pasar, llegó la mujer, comenzó a cocinar la mujer, le hizo las tales ojuelas, y cuando ya hermano, le estaba dando, le dijo, hoy son mías, y que había hecho, había sacado a todos, los sirvieron, cerró la puerta, y como salía, cuando la gente, ya se involucra, en problemas, después como cuesta salir, allá está la hermana, llorando, ya no por Dios, sino que llorando, porque, pensando en el hombre, que está haciendo, allá por allá lejos, pensando en la mujer, que está haciendo, por allá lejos, y dice amado hermano, que la mujer le dijo, tranquilo, no me toques, no me hagas daño, pero como en este hombre, estaba un espíritu de lujuria, tremendo, le dijo la jovencita, mirar, le digo, platicar, le dijo con mis padres, y pedirle al rey, que el rey, yo sé que, si tú platicas con él, le dijo, tú, y hablas con el rey, y el rey, no te negará, le dijo, que yo me vaya con vos, le digo, pero no es así, la forma correcta, y dice, el capítulo 14, más él, no quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó, como dice, con ella, en otras traducciones, dice, la violó, o sea, donde dice, donde dice, la forzó, se acostó, ahí dice, y la violó, o sea, hermano, imagínese, hasta dónde es capaz el hombre, imagínese, amados hermanos, lo que el hombre, es capaz de hacer, sin el temor de Dios, simplemente por cumplir un capricho, simplemente por cumplir un deseo, simplemente por pasar un momento agradable, simplemente por tener, cinco minutos, tres minutos, media hora, o no sé cuánto, usted pueda hermano, estar ahí en el pecado, pues, cuántas horas, días, el problema, es la consecuencia, todos nuestros actos, tienen consecuencias, todos, todos nuestros actos, todo lo que nosotros, y después, cuando nos está lloviendo, y por qué decimos, cuando no hay palpasaje, no tengo palpasaje, acordemos lo que hemos hecho, no tengo tortilla, acuérdese lo que ha hecho, es que el problema, es que nos hacemos los locos, a veces y sabemos, una cosa, cuando es la prueba, de parte de Dios, y otra cosa es, cuando es la facturita, de esas cositas, que nos hemos andado tirando al aire, ahí mire hermano, ponga la espalda, porque nos va a caer, Dios no tiene hijos preferidos, usted puede ser el rebequendo, la rebequenda, el reventado, el no reventado, si usted y yo andamos, nos va a caer hermano, nos va a caer, entonces hermano, un deseo hermano, un deseo, le costó, la muerte, un deseo, un pan con pollo, un par de zapatos, que le regalen a la hermana Nati, una mantelina, una remesa, que le mande de 50 dólares, ya quieren que le mande hermano, la entrepierna a usted, ya quieren que le mande, la entrepierna, no, usted vale la sangre de Cristo, Dios le va a dar algo bueno, Dios no le va a dar algo hermano, que solamente la va a machacar, la va a machacar, y después, si te vi, no te conocí, Dios quiere honrarnos, Dios quiere hermano, que aquí hermano, le pongamos, aleluya, y le cantemos, tan 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 tan, tan tan tan, eso quiere Dios hermano, pero usted quiere andar hermano, como si fuera tomate, que toda la, como si fuera usted hermano, whisky, que todo lo, lo tanatea, pues entonces hermano, es cosa suya, pero el plan de Dios hermano, cual es el plan de Dios, el plan de Dios, es honrar al hermano Jefferson, el plan de Dios, es honrar a nuestra hermana Wendy, el plan de Dios, es honrar a todos los que estamos aquí, el plan de Dios, es que cuando allá se pase lista, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios, y a su nombre, entonces y el diablo, después que se ha aprovechado de ti, te da una patada, mire cuánta gente, que le sirvió bien al diablo, como está hoy, emproblemado hermano, créanme que da tristeza, porque el diablo paga mal, a quien viene a decir, mucho cuidado, que hizo este hombre, se aprovechó, que hizo este hombre, violó a su propia hermana, el diablo lo anda viendo hermano, si, el diablo anda hermano, viendo como, siembra discordia, entre hermanos, la violó hermano, y hoy la maldad se ha, proliferado tanto, que hoy no solo de allá afuera, hermano están violando, hoy aún dentro de la iglesia hermano, fuera de la iglesia, por internet, y como terminó hermano, después de que se había acostado con ella, dice hermano, que ese gran amor, que dice que sentía, entre comillas, le convirtió en odio, y aquella pobre mujer hermano, defraudada, llorando, largó su vestidura, quien se iba a casar con ella, le desgració toda la vida, y fue un caos, cuando David se da cuenta, lo que le habían hecho a su hija, se enfurece, se molesta, pero ya era tarde, porque amados hermanos, porque nosotros, tenemos que ser sentinela, tenemos que saber, a las vereras al diablo, no podemos estar jugando con Dios, y estar jugando con el diablo, a los amén hermano, entonces hermano, defraudó hermanos, a su hermano, y aquel gran amor, se convirtió en que hermano, se convirtió en odio, porque, porque lo que él tenía, no era amor, que es lo que él tenía, un espíritu de que, de lujuria, o sea, él estaba, con el diablo hermano, estaba hermano, sabe que a un perrito allá, una perrita donde, donde Mateo la han tenido, enjaulada todos estos días, porque han dado hermano, desenfrenada, entonces hermano, ¿qué es lo que tenía hermano? ¿qué es lo que tenía, Amón? Un espíritu de lujuria, no era amor, él que había, le doy vuelta, porque le doy vuelta, y hay esa clase de gente, a este me lo quiebro, porque me lo quiebro, y si no pueden con los atributos, porque son feitos, acuden a donde hermano, acuden, a la brujería, acuden, a los polvos del orinoco, acuden, a que hermano, acuden hermano, a que, a hacer entierros, a hacer conjuros, a traerme la foto, le haré una marra, le pondré aquí, en 21 días, en 7 días, te lo tengo ahí, de mentira del diablo, imagínense, el gran problema, que se armó, y cuantos problemas, nosotros ocasionamos, por nuestro desenfreno, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, y sabe, que es lo más doloroso, que no solo nosotros, aguantamos, sino que detrás de nosotros, vienen nuestras familias, nuestras nanas, nuestros tatas, nuestros hermanos, la reputación, de toda la familia, a veces nosotros, uy, dicen los panameños, uy, dicen los, los valencianos, aquí, ni los mencionen, por uno, imagínense, David, como padre, falló, por eso hermanos, todo tiene que ir balanceado, la iglesia, lo espiritual, y lo material, amén hermano, yo sé que ella quiere ir, entonces hermano, como terminó esta historia, terminó mal, y ahí entra la venganza, y ahí entra hermanos, el asesinato, y ahí entra hermano, la hermosura de Axalón, y ahí entra hermano, la sed de vengar, y vengar hermano, lo que le habían hecho a su hermana, y hace una fiesta hermano, y manda a llamar a todos, y ya estando ahí, Axalón dijo, bueno, le dijo a unos criados, cuando venga, Admon, y a este bolo, mucho cuidado, porque a veces hermano, la gente, el mismo que te invita, el mismo que está, el mismo que te, quiere meter la daga, y ya dice que, y le digo, cuando vean, que ya esté tocadito, le digo, con el vino, lo mata, y lo mató hermano, Axalón, mató a su hermano, y se fue hermano, a huir, y que hizo David, entró en luto, entró hermano, en depresión, pasaba llorando, porque, porque Axalón, se había ido, ya tenía más de dos años, de no llegar, y que amado hermano, se le acercó gente, que aconsejaba a Axalón, que los consejos, que daban, no eran, apropiados, ni los que Dios, quería para él, conspiró, la maldad, fue arriesgando, más en el corazón de él, que conspiró, con su propio papá, se proclamó, rey en Jerusalén, puso gente, se ponía la entrada, hermano, de la ciudad, y él le ayudaba, a la gente, así no se pasa, por bueno, queriendo usurpar, el poder, la autoridad, de su padre, manipulando, a la gente, y como terminó, Axalón, terminó muerto, hermano, y como murió, como murió, Axalón, quedó trabado, en una rama, porque era tan hermoso, el hombre, el hombre, desde el pie, hasta la cabeza, era el hombre, más hermoso, y tenía un cabello, hermano, que le pesaba, y cuando él iba, hermano, huyendo en el caballo, en Aburra, dice que el caballo, era tan grande, que quedó trabado, y el caballo siguió, hermano, y él quedó trabado, y uno de los, que eran amigos, de David, lo ven, y le dan, hermanos, tres flechazos, en el corazón, y ahí, terminó, Axalón, pues, venganza, llama más venganza, violencia, trae más violencia, palabras, que sacan, más palabras, las palabras, sacan palabras, y después, que vienen, después vienen, los trompones, vean que sí, primero, palabra, maltrato verbal, empujones, codazos, que es la cacerola, y después, hermano, uno está con un cuchillo, el otro está con el corno, es de tener cuidado, hermano, porque la vida, David sufrió mucho, consecuencia de que, de lo que él había hecho, en el pasado, entonces, nosotros estamos pagando, a consecuencia, puede ser que hoy, ya estamos cimentados, puede ser que usted, ya se alejó de lo malo, puede ser que usted, ya está haciendo las pases, con Dios, está caminando en rectitud, pero usted está pagando, yo estoy pagando, yo estoy pagando, que estoy pagando, factura del, del 2000, factura del, 2000, 2016, 2017, yo no sé, qué factura, de qué año, usted está pagando, o cuánta, va a seguir pagando, entonces, hermano, David sufrió mucho, su hija violada, su hijo muerto, su otro hijo muerto, y él, hermanos, anduvo, huyendo, de su propio hijo, por un tiempo, entonces, hermano, podemos darnos cuenta, que el diablo, no anda viendo, si usted, tiene dinero, no tiene dinero, el diablo, no anda viendo, si usted pertenece, a la familia real, o no pertenece, el diablo, anda como león rugiente, el que tengo, oídos para oír, que oiga la palabra, hermano, así que démosle, una ofrenda de palmas, al Señor, hermano, cerremos nuestros ojos, y digamosle, Padre, y buen Dios, que estás en los cielos, en esta hora, gracias, por hablarnos, a nuestras vidas, por bendecirnos, por fortalecernos, por darnos, Señor Jesús, la oportunidad, de poder comprender, y entender tu palabra, por ayudarnos, esta noche, abrirnos el entendimiento, y mostrarnos, que las cosas se hacen, no forzadamente, sino que las cosas, se hacen, bajo tu voluntad, bajo tu ayuda, y bajo tu bendición, Señor, pido Padre, que nos ayudes, a todos, que nos perdones, nuestros pecados, nuestras faltas, que perdones, nuestras iniquidades, y que nos des, el amparo, de tu palabra, cada día más, gracias, por esta noche, gracias, Señor Jesús, por aquellos, que nos miran, a través, de las diferentes, plataformas digitales, gracias, Señor, por nuestro aniversario, que se aproxima, en esta semana, ayúdanos, bendícenos, Señor, proveenos, en el nombre, de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, y, amén, que Dios me la bendiga, hermanos, que era nuestra hermana Nati, Dios me la bendiga, a todos, gloria a Jesús, todo lo que respire, hermanos, bien, cuantos hemos escuchado, la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Dios me la bendiga, Gracias por ver el video